¿Por qué evaluar a tus profesores? Es una oportunidad para mejorar los procesos educativos, al darles un feedback que sea útil y oportuno. Feedback es información de fuentes internas o externas, para que el otro pueda evaluar, modificar y actualizar aquello que sea necesario. Es importante que sepas que esta evaluación no es un evento punitivo, es un momento para la reflexión. Evaluar a tus profesores te permite expresarte como estudiante. A partir de la semana 9 a la 12, recibirás un correo de la cuenta Evaluaciones Docentes Unimed, con los datos de la materia y el profesor que la dicta. Recuerda revisar tu correo electrónico. Para asignar, es importante. Evaluaciones Docentes Unimed